El Carmen está situado a 10 minutos a pie del centro de Puente Genil y a solo 10 minutos en coche de la estación del AVE y dispone de conexión wifi gratuita y piscina exterior de temporada. Las habitaciones de este hotel cuentan con aire acondicionado, minibar, baño privado y televisión de pantalla plana con canal más y canales vía satélite. El Carmen alberga un bar, un restaurante a la carta y salas para banquetes y para reuniones. El personal de la recepción, abierta las 24 horas, puede ofrecer información turística sobre la zona y también hay consigna de equipaje. El hotel se encuentra a una hora en coche de Córdoba y a unos 90 minutos en coche de Sevilla y Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.